Bueno, vamos a ver ahora, siguiendo con el tema de varios activities, trabajar con varios activities y demás Vamos a empezar un empty activity Y vamos a poner el eje 14 activities Vamos a decir de sistema, bueno, activities que ya hay creados En el sistema Bueno, entonces empezamos lo típico, un liner layout Y vamos a agregar varios botones Al final lo que vamos a hacer va a ser llamar a diferentes activities Que lo que va a hacer va a ser llamar a otras aplicaciones del sistema Vamos a decir, como por ejemplo, abrir un navegador web, llamar por teléfono, acceder a contactos, ese tipo de cosas Se hace una llamada a una activity, o activity que ya está, ya existe Y que hay una aplicación asociada a ese botón Esto va a ser B-bajo El primero, lanzar navegador Lo ponemos aquí, navegador El segundo B, lanzar Llamada Llamar por teléfono Bueno, y así sucesivamente Iremos viendo Recuperamos los botones, navegador Y llamar por teléfono Y ahora le damos funcionalidad Botón Sería uno Y el de lanzar llamada Este sería otro Bueno, el navegador lo vamos a lanzar con una dirección de internet Que vamos a pasar en un edit text Entonces, aquí arriba Vamos a meter un edit text Edit text Dato Inserte dato Para pasar A otro activity Bueno, entonces este texto Lo voy a recuperar cuando pulse en navegador Va a ser una URL Y voy a abrir el navegador con esa URL Entonces se llamará edit text dato Que he puesto Aquí he puesto un text view No, es un edit text No, a ver Ah, es un text view Sí Ah, no, es verdad No, pues este sí Edit text Ahora, edit text Vale, ahora sí Edit text Recuperas el texto Recuperas el texto dato Bueno, y fijaros Tenemos Intent Intent Bueno, pues A un navegador Básicamente O sea, se crea un testigo En el que estamos especificando un poco que Vamos a llamar a un Navegador web El que esté por defecto en el sistema Esto ya es muy específico De este intent Diciéndole Que URL Va a estar asociada al navegador Podría no ponerse esto De tal manera que, bueno Simplemente se llamaría al navegador Sin poner URL Y por último Igual que hemos hecho antes también Siempre Bueno, siempre Desde que hemos visto lo de dos Activities Llamas al Activity A través del intent Vale Me falta ahora Como esto va a hacer acceso A Internet Pues dar permisos a la aplicación Para que use Internet Si recordáis Eso lo habíamos visto También en Android Manifest En el fichero Android Manifest Tenemos que añadir Exactamente eso Que tenga permiso Para modificación De Internet 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 Y Access Network State Bueno, la dirección de Internet Lanza un navegador Ya, lo he cerrado Ahí viene la URL La veis Con el navegador O sea que parece que sí que funciona Sí Siguiente Siguiente caso Recuperamos también URL Bueno, no lo voy a llamar URL En este caso Teléfono Lo voy a llamar Y el funcionamiento Pues va a ser Muy parecido al anterior Pero con algún parámetro nuevo Ahora, ¿no? Cuando grabamos el intent Pues le pasamos esta De esta manera al teléfono Que es otra cosa que esto El intent SetData Si antes teníamos SetData URI PARSE Ahora lo mismo SetData URI PARSE Lo que pasa es que le añadimos Tel dos puntos Y a continuación el teléfono Y lanzamos el intent Lanzamos el activity De la misma manera Start activity Con el intent De la misma manera Pues nada Llamar por teléfono Ya veis ahí Salta La llamada Y se llama, ¿vale? O se simula por lo menos Sí que es verdad que ahora Estamos aplicándolo Sobre la máquina virtual Y digamos que Cualquier cosa vale Pero Sí que necesita también Su correspondiente permiso Call phone Vale Ah, ya sé Qué problema tenía antes Antes había añadido La de network Y me daba error La quité Mal hecho Access network state Me faltaban las comillas Dobles aquí Y por eso aquí Me daba un error ¿Vale? Pero bueno Deberíamos tener también El acceder a A la red Este para internet Sí, pero la otra aplicación No sé si te puede Dijéramos Pasar datos Hacer un Start activity for result Y te pasa datos De contactos A lo mejor O cosas así Ahora que lo dices Hombre, este seguro Porque Claro, ahora que lo dices También No lo sé Ya, ya, ya Lo va a utilizar Llamando a otro ¿No? Y es el otro El que debería tener El permiso Ya, ya te entiendo Bueno, tenerlo en cuenta Cuando vayamos a probar Ahora me surge la duda De si lo tiene que tener Esta La otra Desde luego Lo tiene que tener Eso está claro Pero esta Pues ya me surge la duda Al principio Yo recuerdo Cuando hacíamos esto Al principio del todo Con Android Daba error Seguro Seguro A lo mejor Ahora ya Últimas versiones No No se necesita aquí Sino que se necesita En la otra Y en la otra Ya se entiende Que ya está instalada Puede ser Puede ser Pero bueno Tenerlo en cuenta Lo quitáis si queréis Si da error En un móvil real Pues evidentemente Lo ponéis Más cosas Vamos a Abrir Botón de Google Maps Abrir Maps Es más de lo mismo Tampoco Cambiamos tanto Botón Google Maps Dirección De Google A la que vamos Bueno La dirección La podemos Especificar La podemos recuperar Pero bueno La pongo aquí Directamente Vale Que ya lo tenía Dijéramos Buscado Creas el intent Para visualizar Esta URL UriPars También Fijaros Geo Las coordenadas De altitud De altitud Y latitud Y luego Preguntando Por Valladolid Lanzas ese intent Y te lanza Pues ya digo Los mapas Posicionándote Inicialmente En Valladolid Error Por cada error Seguro Intent maps Intent maps Ah vale Dice que no hay Ninguna activity Que maneje Ese tipo De handler Es decir Que no está instalado Google Maps En este Móvil En este terminal Si lo probáis En el móvil Aquí pues nada No estará Si lo probáis En el móvil Ya digo Pues Os lo abrirá Claro Si queremos probar esto Ahora que me doy cuenta Cuando Ya hace tiempo Creamos una máquina virtual Fijaros que había Dos tipos de máquinas Bueno Dos Con Google Play Y sin Google Play Vale Nosotros tenemos O yo por lo menos Tengo instalada Una que no tiene Google Play Si no tiene Google Play No podemos Hacer instalaciones De otras aplicaciones Esta Que no me Si no me equivoco No, no tiene No tiene Google Play Entonces Tendríamos que utilizar Una máquina virtual Con Google Play E Instalarla Del Google Maps O lo que sea ¿No? El intent Que se dedique A trabajar con esto Vale Ahora lo que vamos a hacer Es enviar un mensaje De correo electrónico Ojo No es enviarlo en sí Es llamar Al cliente De correo electrónico Configurado en tu Android Y que él se encargue De enviarlo Aquí sí que voy a Meter un texto aquí Para poderlo enviar Vale Recuperáis el botón Enviar Un click listener Recuperamos el dato Creas el intent Y ahora es El action send Action send Y luego Todos estos parámetros Evidentemente Esto no lo pido Para el examen ¿Vale? Pero básicamente Le añade Información A nuestro Mensaje Como por ejemplo Para quien Para quien va El destinatario En copia A quien pongo El asunto Y luego Lo que sería El cuerpo Del mensaje Con start activity Lanzamos ese intent Que acabamos de crear Del email Intent Y ya Nos permitirá enviarlo Teniendo en cuenta Que en este móvil No hay instalado tampoco Ningún cliente De correo electrónico Entonces aquí tampoco Creo que funcione O bueno A lo mejor sí Puede que sea eso Enviar correo Se supone que lo está enviando Bueno Pero vamos En cualquier móvil Que lo tengamos instalado Podríamos ver Como lanza Ese Esa aplicación De gestión de cliente De correo electrónico Y permite enviarlo Finalmente Vale Mira un momentito Para contactos Para contactos Nada Añadimos un botón De contactos He creado dos Contactos Te lo recupera Y te muestra Con un twist El nombre del contacto Vamos a ver Pepe Pues te muestra El contacto Pepe Entonces Como es un activity Activity for results Este Le damos el intent Que es action picket Para coger un dato Action picket Tipo de intent Contacts Contact type Esto hay que importar la clase Porque si no No funciona Nos da Bueno Excepción Android provider Contacts Contract Si Si Luego abajo En el botón Ya digo Intent Con action picket Este sería el tipo De contacto Luego Este Se utiliza luego Cuando haces una llamada Esta activity for result Ya sabéis que Hacer una llamada A un activity Que nos devuelve algo Va automáticamente Al método On activity result Y en este caso El activity result Viene Por haber hecho una llamada A los contactos Que es la Variable que hemos Utilizado aquí ahora Bueno Esto no hace falta Que lo aprendáis Pero es básicamente Eso Un cursor En lo que Al final Recupera el identificador Y el nombre Del contacto Y luego lo va Mostrando por pantalla Ahora La No 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 No